¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Darksiders Warmastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Esto se está acercando al final, ahorita mismo Continuamos en donde lo dejamos aquí en el árbol de las almas El árbol de la vida, no me acuerdo bien cuál es su nombre Pero la cosa es que aquí me dice como objetivo que tengo que comulgar con el árbol Comulgar, no entiendo bien la definición de comulgar Pero supongo que significa que me acerque o que hable con el árbol, algo así Y para eso me tengo que parar en algún sitio que no sé cuál es Tengo que activar la máscara a lo mejor para ver la quinta dimensión ¡No! ¡No! No entiendo dónde se supone que tengo que hablar con el árbol Aquí está el árbol, ¿no? Es este Y si es este, pues, ¿a dónde voy? Aquí, era de este lado Abaddon es el destructor ¿El arcángel? Fue traicionado Es un simple peón en la partida Debes Llevarle la paz Abaddon es el destructor Estoy convencido de que la paz no está sobre la mesa ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algo para pararlo? Sí Había una espada Una que rompía los sellos La espada del arma Kedon Pero Después de que los sellos se rompieran Abaddon ordenó que la espada se destruyera en el mismo lugar donde fue creada Ginete Me temo que la espada se ha perdido Se hará de nuevo Oh, ahí la tengo ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas Uriel va a dirigir a la guardia infernal contra él Y fallará ¿Qué más viste? No vi nada más No vi que me traicionaste desgraciado Cuando se cierre El jardín y sus secretos se van a perder para siempre Cuando estés listo Voy a comenzar Ok Entonces esto está por terminar Esto ya está a punto de acabarse El mono ese nada más preguntando ¿Qué más viste? Bien preocupado de que yo haya visto mi muerte ¿No? De que haya visto Que me traicionó Pero no, eh No creas que vi que me traicionaste desgraciado Sí Verás lo que te espera Ya verás Lo que te está esperando Ok, era de este lado Yo estaba buscando allá con el árbol Porque el objetivo decía comulga con el árbol Pero eso ya lo hice Entonces Lo único que me quedaba Era volver aquí con el ángel Y Teletransportarnos a algún lugar Oh, míralo, ahí está Me va a guiar hacia el sitio al que tengo que ir Ok Que ella se teletransporta Gracias Por no darme ese superpoder, eh Muy agradecido de que no me hayan dado ese superpoder Porque a mí nunca me dan los superpoderes buenos Si me pudiera teletransportar así No me cansaría nunca en la vida Jamás me tendría que cansar otra vez Vamos, camina Pero ni modo Tengo que usar mis dodge patas Porque Porque Pues porque sí Yo no gozo de esos privilegios de los ángeles Aunque se supone que soy más poderoso que ellos Se supone, ¿no? Se supone A ver ahora a dónde me llevan Busca a Ulfain Te va a ayudar Debe ayudarte Abaddon habrá esparcido los restos de la espada Escondidos en donde nadie que camine en la luz los puede encontrar El reino de las sombras Sí Usa la máscara de las sombras Ensambla la espada partida Y luego devuélvela a la fragua del martillo negro Cuando lo hagas Regresa conmigo Tal vez te pueda ayudar por una última vez ¿O qué? Israel En cualquier momento podrías haberme abandonado a mi destino Muerto en la torre Perdido entre las cenizas del Edén ¿Por qué me ayudas ahora? Cuando esto acabe El consejo verá que se ha hecho justicia Mataré a Abaddon Y a todos los que estaban con él Todos debemos responder por nuestros pecados, Ginete Cuando llegue la hora de mi juicio La voy a abrazar Aceptaré lo que la luz decida Ve, no pierdas más tiempo en mí Y dile a Ulthain ¿Qué es la última esperanza de este viejo? Oh, Ulthain Ulthain para los que sean nuevos Por este mundo muerto Encuentra los fragmentos Únelos en la forja del martillo negro Y regresa Ok Ulthain para los que sean más nuevos en la serie Y que no la hayan visto desde el principio Porque, pues, les dio flojera verla desde el principio Es un señor Grandote Que pertenece a una raza que se llama Los Hacedores Mira Yo recuerdo haber visto un yunque de estos Sí, mira Esta es una pieza de la espada Me la llevo, claro ¡Claro! Me llevo una pieza de la espada Y tengo que estar visitando estos yunques Para juntar los fragmentos Fragmento de la espada del Armagedón O del Armagedón Uno de los siete fragmentos Uy, siete Tengo que recolectar siete fragmentos De la espada Pero no recuerdo haber visto Haber visto siete, eh Yo recuerdo haber visto uno En todo el camino Pero, pero si dice que son siete Entonces va a estar canijo esto ¿Qué? ¿Cómo saco mi caballo? Ahí está Ya, ya lo saqué, ya lo saqué Ya, ya Esto ya está hecho Ahora tengo que buscar los siete fragmentos Pero no sé bien en dónde Así que vamos a ir buscando poco a poco Y nos vemos cuando los haya encontrado ¡Ya los encontré! Miren, aquí estoy ya donde está el primer fragmento Pero tengo que destruir estas cosas Y no se veían bombas por ningún lado Porque resulta que están en la dimensión oscura Así que Para poderlas sacar Tengo que primero sacar esto Luego extraerlas Luego aventarlas para allá Y listo O sea, primero las extraigo de la dimensión oscura Ahora lo que le falta es energía Así que voy a tener que apuntar a esto Luego apuntar a la bomba Así, así Y listo Se activa Y esto ya está hecho, según yo Para poder subir de este lado Necesito sacar a Mi caballo primero No Y creo que ni siquiera así llego Creo que De hecho Ni siquiera así llego Entonces ¿Cómo car... Ah, no, 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 no Es que del otro lado hay otro Entonces necesito sacar la máscara otra vez Sacar el gancho Agarrar una de estas bombas invisibles Y luego Como no explota Me la voy a poder llevar Hacia este lado Porque aquí está otra de las puertas ¡Oh, no! De hecho ya se rompió Al haber destruido una Quedó destruido absolutamente Olvídenlo Ya No quiero esa bomba Ya nadie quiere esa bomba Podemos seguir avanzando Y seguir avanzando Y debe estar en el siguiente piso Ahí está marcado en el mapa Yo tenía... Por un momento Me dio miedo De que no me las fueran a marcar en el mapa Y que fuera algo así como de que Pues búsquelas Y este bolas tú solo, ¿no? Pero al parecer no Si se pusieron buena gente Y... A ver, allá vemos una cosa Para colgarnos Y... Me puedo pasar para acá Así Para seguir subiendo Ok, excelente Excelente Con esto ahora sí llegaría Hacia donde está El siguiente fragmento De la espada Y lo tenemos justo aquí ¡Listo! Segundo fragmento conseguido Ya llevamos Dos de siete O sea, me faltan cinco más Hay ya cinco fragmentos más Ok Tengo que regresar a donde está Bull Green Para poder ir Al siguiente Al siguiente lugar Bien Nos vemos allá El siguiente fragmento Es el que yo les dije Que había visto ¿Se acuerdan que yo les dije En un capítulo ¿Qué es esto? Está invisible Y no lo puedo agarrar Pues resulta que ahora Que ya sabemos Que hay cosas invisibles ¡Ah, carajo! ¿Qué andas? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué andas haciendo aquí? Esto no es una emboscada, Jinete He venido sola Yo Uriel de la guardia Infernal Campeona de la ciudad blanca Te convoco, Jinete Al Nex Sacramentum Necio Reclamo tu vida Ante el creador ¿Vas a desobedecer Esta ley? Sí ¿Por qué? Porque Abaddon dijo Que sabías Lo que es el honor Y porque Él era el mejor De nosotros No se puede romper El juramento De muerte Hasta que uno Caiga a manos Del otro Acepto No Espérate Espérate Voy a pelear Contra A ver Pero si esto Esto no era una pelea Esto nada más Yo nada más Venía por un fragmento De la espada ¿Por qué? ¿Por qué Uriel? ¿Por qué haces esto? No deberías No deberías Uriel Uy Uy Bien No hombre Uriel La regaste Justo cuando tengo Al máximo Mis armas ¿Se te ocurre Querer hacer eso? Ok Muy bien Yo no te tengo miedo No te tengo miedo Algo quiere hacer Algo quiere hacer ella Algo está haciendo Ay Me persiguen Unas espadas Me persiguen Unas espadas Asesinas Ok 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 Todo sale bien Todo sale bien Todo sale bien Y me la voy a sonar Si quieres pelear Ya sabía yo Que esto no se podía Quedar sin acción Ya sabía yo Que esto no se podía Quedar sin acción Suficiente Me tengo que ir Me tengo que ir Bien 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 Eso Eso Le estamos metiendo Una buena Le estamos metiendo Una buena Va a sacar sus espadas Otra vez Ok Ok Sus espadas locas Espadas que caen Del cielo Típico de un ángel No Típico de un ángel Que saca espadas Que caen Del cielo A ver a que horas Te aburres A ver a que horas Te aburres De hacer eso Vamos Vamos Uy que espadota Uy que espadota Ok No me pasa nada Todo está tranquilo Esta batalla Está muy tranquila Pensé que esto sería Mucho más complicado Pero al parecer No Es una batalla O sea Definitivamente Soy más poderoso Que los ángeles Porque yo no me teletransporto Y por qué no vuelo Y no hago esas cosas Que Que hacen los ángeles Por qué Por qué Por qué A ver Voy a sacar el gancho ¿Qué pasa si le hago así? Ándale Ándale Uy Me quito Uf Me pegó una espada Ni modo Entonces Entonces no es con ese Quería ver si había alguna forma De bajarla De allí Pero creo que no hay O sea Simplemente cuando lanzas Sus espadas Las tengo que esquivar Y no me queda de otra Más que esquivarlas Ahí vas Ahí vas Eso Vino directo Al batazo Vino directo Al batazo Ahí está Se acabó Uy Uy Uriel Ni modo Yo te lo Pero si le está metiendo Una buena Yo pensé que le iba a tener piedad ¿Qué esperas? Destroza a esta bruja Guerra Y se te ocurra Alejarte de mí El Nex Sacramentum Es mío Yo decido Cuando muere el ángel No tú Ándale Me hiciste un juramento Abaddon es el destructor Mientes Que hizo protegerte Y por eso te ocultó La verdad Prometiste seguir a tu señor Hasta los infiernos Sin saber lo que te esperaba Yo lo vi todo Bueno que él se convertiría Abaddon Fue traicionado Y se convirtió en enemigo De toda la creación He estado en el árbol Su don era la verdad Y ahora la comparto contigo Recuerda el juramento de muerte Pronto deberá cumplirse O sea Cuando menos te lo esperes Te voy a tener que matar Urielita Así que Vete cuidando las espaldas Esto no me lo esperaba Yo no me esperaba Esto definitivamente Un combate En medio De la búsqueda De los fragmentos De la espada Si que es algo bueno Porque yo temía Por un momento Que solamente Se me fuera el tiempo En conseguir los fragmentos Y ya Pero no Hay combates Interesantes Durante el transcurso Del camino Así que Si sigue habiendo más Voy a estar feliz ¿No? Como que por ejemplo En el camino Se me apareciera Este Samael O algo así Estaría buenísimo Estar haciendo combates Cada vez que consigo Un fragmento Vamos a entrar otra vez Al camino de la serpiente Y vamonos Por este fragmento De acá ¡Ja! ¡Mira! Este es el cementerio Este lugar Yo lo conozco Y está rodeado De asesinos Pero No me interesa Las vidas de ellos Yo lo único que quiero Es conseguir El fragmento De la espada ¡Uh! No Ahora sí Ahora sí Que se la ganaron Ahora sí Que se la ganaron ¡No! Eso No se hace No se Hace No pueden venir A molestar a guerra Cuando él está trabajando Porque se mueren Simplemente Simplemente No pueden hacer eso Este del escudo Es el que se va a morir primero Me dan ganas De matarlo A él primero Porque es el que más aguanta Obviamente ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándele! 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 Bien Así con puros de esos Lo voy a matar rápido Ah, desgraciado Ok Ok Ahí está Bien Bien Así me lo reviento rápido ¡Bien! Se me ocurre Se me olvida Que puedo usar el bloqueo por uno Y el bloqueo por uno Sirve para matarlos mucho más rápido ¡Uy! Pero contra ese más uno puedo bloquear Ok Ese lo mejor será esquivarlo Nada más Nada más esquivarlo Y será todo ¡Uy! Bien Se acabó Se acabó Ahora los pequeños Ahora los pequeños ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno se vio ese! ¡Qué bueno se vio ese ataque! Ahora nos vamos Hacia este lado Creo yo Que es de este lado Pero si no Bueno, bueno, bueno Después de cinco minutos De estar tratando de subir Por la superficie Me doy cuenta Que para poder subir Primero tenía que Bajar Y Claro Me tenía que Tomar a uno de estos grandotes Justo aquí arriba No, no pasa nada No pasa nada Me lo reviento Me lo reviento Rápido Fácil Conciso ¡Bien! Bien 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 Y ¡Eso! Puñetazo 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 ¿Qué tanto? ¿Qué tanto funcionará? Pegarle a puño Puñetazo Tengo que probar ¿Qué tanto baja esta arma? Es que no Definitivamente no hay como la espada O sea, la espada Baja tremendamente Tremendamente mucha más vida Ya, 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 ya Se va a enojar 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 Pero no se lo permito No No se lo permito Ya, se muere Se muere Que ya te mueras, mono Ay, tenía que empezar a dar sus reguiletes con su martillo Ya, se acabó Ahora sí La cosa esta que llevamos un buen rato buscando Mira un cofre Mira un cofre Este me lo llevo Bien, gran furia Restablece completamente la ira de guerra Jamás había encontrado uno de esos, eh Creo que es la primera vez que encuentro Uno de esos Y creo que me puede ayudar bastante Eh, en algún punto, ¿no? Que necesite un poquito más de ira para Desacerme de una multitud de enemigos Ahora el asunto es como subo hacia acá A ver, vamos a sacar la visión En tercera dimensión La visión de rayos X de guerra Oh, mira Gracias a esto Puedo subir Y si no tuviera mi visión de rayos X Jamás Me habría dado cuenta de que estaba esto ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tú eres invisible o qué te pasa? Eh, 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 eh Tranquilas, tranquilas, señoras Tranquilas, señoras Tranquilas Uh, pero qué cantidad de vida me están bajando, eh Pero qué cantidad Pero qué cantidad de vida me bajan Nomás, cayó Me van a matar Me van a matar No puedo creerlo, eh Pero qué buena cantidad de vida Bajan estas cosas ¿Ok? Y no les atino para terminarla, eh Para terminar Por si fuera poco No les atino con mis armas que tengo Ok, ya Aquí, aquí no puedo deshacer de ellas Y no la dejo salir de aquí Me van a matar, eh Me van a matar si no hago ¡Ve! Es que ve la cantidad de vida que bajan Está tremendo, eh Están tremendas estas cosas Casi me mata Casi me mata, casi me mata Pero La alcancé a librar La alcancé a librar Uy, cuidado con esas sirenas, eh Cuidado con esas sirenas Que sí están definitivamente muy canijas Sí están muy canijas Cuando salen de a dos O de a tres Imagínate, hubieran salido tres Estaría perdido completamente Vamos a agarrar el fragmento De la espada Me lo quedo Gracias por eso Uf Y ahora tenemos que volver con Bull Green Para ir por los otros tres Que faltan Me lo están complicando mucho, eh Me lo están complicando mucho O sea, está bien que yo quería combates Pero esta vez sí se pasaron de listos, eh Bajan una cantidad de vida Muy exagerada Esas tipas ¡Rambo! Listo Ya, creo que ese era el último Ya, ese era ¿Cómo suelto esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo suelto? Creo que con la B Ok, sí, con la B lo suelto Y ahora sí, nos vamos Por el siguiente fragmento Que si no me equivoco Está cruzando estos puentes Sobre, justo sobre ese edificio Que está ahí Híjole, sigue habiendo más De estos desgraciados Ni modo A ver si no me dan un disparo Justo cuando estoy en el aire Y me tiran al agujero No No, no, no Nada de eso Uf Pero, pero llegando Sí me lo dieron Ok, vamos a deshacernos primero Del de la pistola Que es el que más Está a mano, de veras Pero, ¿de qué, de qué privilegios gozan estos tipos? Que ellos me pueden golpear como Se les pegue la gana Y yo a ellos no les hago ni la mínima de las costillas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bien, bien, bien No me interesan los otros El que me interesa es el que tiene el arma Ya, una vez deshaciéndome del que tiene el arma Lo demás está fácil Uf Bueno, apenas que había recuperado mi vida Y me la Me la quitan todo en un rato No puede ser Esto es injusticia, eh Esto es una mala injusticia Apenas acababa de juntar mi vida Y ya Oh, mira Siguen saliendo más Siguen saliendo más Siguen saliendo más Siguen saliendo más Bien, bien, bien No hay nadie con arma No hay nadie que tenga pistola Así que Esto está sencillo Bien, adiós Uy, no No te vayas al hoyo No te vayas al hoyo, guerra Este se cae Se cae Se cae No, no se cayó Me lleva el cara A ver, muérete Llámono Si no te vas a arrimar Por lo menos muérete No, ya sé qué es lo que voy a hacer Mientras él Está ahí sufriendo con el shuriken Yo voy a seguir avanzando Y ya vean, ahí está Ahí está Justo ahí lo tenemos Ahora solamente tengo que subir Al siguiente piso Y Ya tendremos El Quinto fragmento Si es el quinto Si no me equivoco Creo que sí Este es el quinto fragmento Que conseguimos Y una vez teniendo este Uf Dos más Dos más Aguanta, guerra Aguanta Solo faltan dos Y con eso Terminaremos Fragmento de la espada Del armagedón Conseguido Ahora la bronca Es regresar O sea, si ya llegué Hasta este punto Pero ahora la bronca Va a ser regresar De donde vine Ok Según esto El fragmento está justo Aquí a mi derecha El único problema Será llegar hasta allá Y primero Me voy a deshacer De este angelito Corrompido Que se quiere Pasar De Listo Déjame Buscar mi fragmento Tranquilo Hombre ¿Por qué? ¿Por qué nunca Me dejan hacer nada Tranquilo? Míralo Míralo Luego, luego A molestar ¿No? Luego, luego A molestar Desgraciados A ver A ver Vámonos Vámonos Te quedaste solo Ni modo, mono Te quedaste solo Bien Vámonos Adiós Eso Eso Te quedaste tú también solo Ni modo, hijo Te carga Y tú Adiós Adiós Bien, ya Lo bueno es que estos monos Son débiles En realidad son De cuando apenas Empezaba el juego Así que No me preocupan tanto Yo lo que quiero Es conseguir Ya mi fragmento De una vez Por todas Adiós Se acabó Se acabó Uf Están viendo cortes En el video Para hacer esto Lo más rápido Posible Pero En realidad No saben el tiempo Que yo ya llevo jugando Yo ya llevo jugando Más de una hora Yo creo En lo que busco Los fragmentos Y Y todo ese show Y ustedes Pues apenas están viendo Unos cuantos minutos De gameplay Pero en realidad Ya llevo un muy buen rato Jugando Un muy buen Adiós No molesten Que estoy Estoy platicando Con la gente Y ustedes Vienen a molestar Llevo un buen rato Jugando No sé exactamente Cuanto Pero casi una hora Me atrevo a decir Que casi una hora Ya llevo De gameplay Grabado Pero pues Obviamente Esa hora De gameplay Ah caray No es por aquí A ver 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 Por donde Tengo que subir Por donde Tengo que subir Es que O sea Veo las esferas Estas Y veo esta de acá Pero después Pero después de subir Esta esfera No sé Ah no Es que hay que colgarse Ok 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 Entonces voy a tener que hacer Un movimiento de dedos Rápido Asesino Porque si no No voy a llegar Tengo que hacer un movimiento De dedos Muy rápido O sea Volar Cambiar al gancho Apuntar y colgarme Porque en cuanto Cambie al gancho Pues van a desaparecer Las cosas estas Ahí voy Allá voy Y cambiamos a gancho Y así Eso es Y llegamos A este punto Bien Vamos a deshacernos de este De hecho no estoy seguro De que necesitara Tener el gancho Forzosamente Lo atraje Porque estaba muy lejos Ok Esos son los privilegios De tener un gancho Que lo atraes Porque está muy lejos Y te deshaces de él Y cuando se vuelve A ponerle Ok ya Ya con eso Ya con eso No me está molestando Así que Para que tomarme yo La molestia de golpearlo Si él ya no me está Haciendo nada malo a mi No 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 Yo solamente Golpeo a los que me hacen Cosas malas O a los que me estorban Si no me estorban Y me hace cosas malas Pues No se merece Que lo mate Ya Nada más nos falta Un fragmento más Después de una hora De gameplay Casi una hora 45 No sé Como 50 50 y tantos minutos Pero es que imagínense Lo estoy haciendo así Porque imagínense Que hiciera así Todo el gameplay Y Eh Ah caray ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé ni qué compré Ya le apreté a lo menso Y quién sabe Qué compré Imagínense Si grabara todo Lo que estoy haciendo Todo el trayecto Las búsquedas La prueba y error De todo lo que estoy haciendo Tendríamos ahorita Un gameplay De una hora Y pues no Estaría demasiado cansado Así que simplemente Estoy haciendo los cortes Y nos vemos Tenemos otro fragmento De piedra de vida Me quiere dar hipo ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora Me quiere dar hipo? No entiendo Tan bien que está Todo Y de De la nada Me quiere dar el hipo A ver Vamos para acá Tengo curiosidad De esa pared Que está ahí A ver Voy a poner la visión Ancestral A ver si vemos Alguna forma De poder pasar Por allá Es que aquí hay Muchas cosas De estas De hielo O de diamante O de cristal De lo que sea Que se pueden romper Y no sé exactamente Cómo llegar por allá Pero lo voy a averiguar Lo voy a averiguar A ver si llego Así volando Sí Llegué 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 Y aquí tenemos Un fragmento De piedra De ira Y no lo puedo abrir ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo? A ver A lo mejor tengo que romper Todo antes de poderlo abrir Sí Es que está de este lado Más bien Sí Es que más bien Estaba al revés el cofre Ahí está Tenemos un fragmento Otros dos Y tendré otra Barra De ira Que buena falta me hace Bueno Aunque casi no la utilizo Casi no la suelo utilizar Pero Pero sí me hace falta Ah Mira Yo agarré el camino fácil Pero en realidad La forma correcta De llegar aquí Era utilizando Este túnel Ahora ¿En dónde carambas Está el fragmento El último fragmento Que queda? Está sobre un edificio Está sobre uno De estos edificios Que están aquí flotando De hecho es este Justo Justamente Este que está aquí Es el edificio Que tendría que destruir Bueno No que destruir Es el edificio Que tendría que destruir De dónde De dónde saqué Lo de destruir El edificio No sé Pero no No hay que destruirlo Simplemente Hay que treparlo Escucho un sonido Es que ese sonido Que se oye Me desconcentra Ay mira Peces asesinos Con razón Ya decía yo Que se estaba escuchando Un sonido macabro En este lugar Hay más Creaturas Allá arriba Que se ven Muy peligrosas Así que no pienso Subir hacia allá Y de hecho Creo que no necesito Subir O tal vez Cuando vaya con Ulthain Si lo requiera No sé No estoy seguro Pero ahorita Por lo pronto Lo que tenemos que hacer Es sacar mi visión Esta Porque Me estoy dando cuenta Ok Ahí está Se dan cuenta Eso es justo Lo que necesitaba Vamos Colgamos Bien Bien Y ya con eso Queda listo Sacamos la visión otra vez Y conseguimos El último De los fragmentos Eso es El último trozo De esa maldita espada Ahora Vuelve a ver a Ulthain Y acabemos con esto Volvemos a ver a Ulthain Lleva los fragmentos De la espada A Ulthain Y Ulthain está justo Por allá Ulthain Ulthain Pronunciar Ulthain Tantas veces Así que La lengua se te trabe A ver si es por acá Desgraciadamente Si voy a tener que pelear Contra esos desgraciados De aquel lado Así que Bueno Ni modo Ni modo Cuando tienes que pelear Pues tienes que pelear Y se acabó No No hay por qué quejarse De hecho no hay necesidad De pelear Ellos están al lado izquierdo No Si hay allí unos cuantos Si hay aquí unos cuantos Pero no pasa nada Son de los débiles Así que No hay mucho de qué preocuparse Estos son fáciles de derrotar Simplemente Hacemos esto Hacemos esto Bien 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 Ya no domino tanto la espada Como antes Antes me acuerdo Que hacía mucho mejores combos Pero ahora ¿Por qué tengo activado esto? Tengo que desactivarlo Cuando tengo activado esto No me deja hacer combos buenos A ver Lo tengo activado Ahí está Ahí está desactivado ¿No? ¿Qué pasa? Estoy demasiado lento De pronto empezó a dar espadazos Muy lentos esta guerra A ver A ver A ver Espadazo Bien ¿Por qué no hacías eso? ¿Por qué no lo hacía Cuando yo quería? Ahorita trataba de hacer esto Y Y no lo estaba haciendo No sé por qué Pero no lo estaba haciendo A ver El camino hacia Bullthane Es justo por acá Creo No sé si pueda llegar caminando O me tenga que teletransportar ¿Dónde está Bullthane? Es que no sé exactamente En dónde está Pero sé que está por aquí O sea Simplemente tengo que seguir Este camino Y Y voy a llegar hasta Hasta la posición En la que se encuentra Bullthane Según yo Eso es lo que yo pensaría Aquí está El vado Del yunque Este es el lugar En donde me encontré A Bullthane La última vez Entonces Bullthane Debería estar en este sitio Bullthane ¿Dónde estás hombre? Sal ¿Aquí? ¿En esta piedra? Ok Esta es su casa Ok Esta es la fragua Aquí había una especie de fragua En donde él Hacía las armas Y de hecho Aquí fue el lugar En el que me regaló Mi bonita pistola Que no utilizo Pero me la regaló Amablemente Yo también Bullthane Porque te tengo Una misión muy importante Que me encargaron Y yo te la voy a encargar a ti Así que Me paro aquí Y te doy los fragmentos De la espada ¿No? Mira Si la destrozaron Si la hicieron Mi más grande obra Hasta ahora O sea Le dijo Que la hiciera mejor ¿No? Es tu mejor obra Hasta ahora Porque la Vas a volver a hacer Y la vas a hacer Mejor que antes Mira ¿Arael Siente el poder De la espada? ¿O por qué Cierra los ojos Así como Excitado? Siente que están Forjando otra vez La espada O algo ¿No? Ajá Ya quedó lista ¡Qué rápido! ¡Guau! Nada más pega Los cachitos Y ya Yo pensé Que hacer una espada Era más complicado Que nada más pegar Los cachitos Esto está a punto De quedar listo Está a punto De quedar listo O sea Esto es una clara señal De que el final De la serie De Darksiders Se acerca Y hasta Darksiders 3 Cuando se les ocurra Quererlo sacar Espero que quieran sacarlo Porque se supone Que esta versión De Darksiders La sacaron Para financiar El Darksiders 3 Así que espero Que cumplan con eso Mira Allí está El dragón De Abaddon Allí está Abaddon ¡Fuu! Y pasó justo Lo que dijo Guerra Abaddon se las parte Y todos Terminan perdiendo Y yo gano Y al final Me traicionan Y me clavan La espada Por la espalda Eso es lo que Tiene que pasar No estoy haciendo Spoiler Eso es lo que Guerra vio Yo simplemente Se los estoy contando Tenemos la espada Creada señores Espada del Armagedón Forjada De nuevo Por Ulthain La espada Del Armagedón Es la única arma Lo bastante poderosa Como para acabar Con el Destructor Que bárbaro Que bárbaro Con esta espada Y tengo todos Mis combos Si Tengo todos Mis combos Justo como debe de ser No lo puedo creer Bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Me tengo que despedir Por el día de hoy Pero nos vemos La próxima Chao Gracias Ulthain Me gusta mi nueva espada Lo único que podría Mejorar esto Lo único Que podría Mejorar esto Es que Y mi otra espada ¿Qué pasó? Se la dejé En garantía Se la dejé Empeñada O algo así Bueno Lo único que podría Mejorar esto Es que consiguiera La armadura Si consiguiese La armadura Sería Muchísimo Como muy épico Vería si la puedo Conseguir Para tener la lista Para el siguiente capítulo Sería algo Muy muy bueno Gracias Gracias.